Estamos contentos, hace casi tres años que venimos trabajando con este proyecto de poder incluir a San Juan en esta ley que tiene vigencia en el 2002 y que beneficiaba a las provincias de la Patagonia, conocida como zona fría y que lleva una reducción muy importante en la facturación que va del 30 al 50%. Se presentó hace poco, la presentó el propio presidente del bloque, Máximo Kirchner, que le ha dado un fuerte apoyo a esta ley, que modifica la ley. Es un artículo que modifica la ley y que incluye un poco más de 2.600.000 usuarios en distintas regiones de la Argentina. En el día de ayer hemos tenido en la mañana y en la tarde reunión informativa, está convocada la comisión de presupuesto y de energía para la tarde de mañana a partir de las 15, es decir, que en una misma reunión están convocadas las dos comisiones, va a haber dictamen mañana y se estaría tratando en la sesión del próximo día jueves. Y sí, hay consenso porque se han sumado varias provincias, así que bueno, estamos muy, la verdad que muy contentos. En un momento parecía que era algo imposible de lograr o hacer un impacto muy fuerte en todos los usuarios de gas de la provincia, de la red de gas. Para que tengas una idea, son casi 119.000 usuarios de la provincia de San Juan que se van a ver beneficiados. Y esto, imaginaos, un universo de más de 400.000 sanjuaninos y sanjuaninas van a ver reflejado una reducción sumamente importante en las facturas. Y la verdad que hemos encontrado un eco importante en el Congreso, como sí también la decisión del presidente de la nación de apoyar esta iniciativa que la comenzamos a trabajar un grupo de diputados con el diputado Ramón de Mendoza y Liliana Smith de la provincia de Buenos Aires. La verdad que nos miraban medios de reojo cuando comenzábamos a hablar de zona fría. Y aparecía increíble, ¿no? Pero, bueno, con el correr del tiempo se logró el trabajo y el consenso necesario. Y, bueno, en San Juan colaboró mucho Germán Poblete, ¿no? Él fue el que me elaboró el proyecto climatológico que permitió poder ingresar a la provincia de San Juan. Tres años, entonces, trabajando... Tres años, entonces, trabajando...